No, aquí anda un chavalo Ya tomé uno ¡Quítate! A ver pues, Laura, echen el escudo Pero, tiran... ¡Oh! ¡Mira, vengan! ¡Alguien agarró a esta escopeta! Mira, este es el que me disparó Uno se fue ¡Córrele, Laura! ¡Córrele, Laura! ¡Tira eso que aquí no importa! ¡Mira! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos a matarlo! ¡Ahí voy corriendo uno para arriba! ¡Oh! ¡Me estoy disparando otro! ¡Spara de lado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Viene de arriba a su compañero! ¡Ya lo maté! ¿Es cierto? ¡No! ¡Necesito el botiquín! Bueno, tómatelo No, sí, tómatelo El problema es que están arriba de nosotros Aquí lo tengo enfrente de uno Y no, casi lo mato Pero no, se me peló Está arriba en la desa de la montaña Ahí me está apuntando ¡Dispárenle! Lo mataron, buena ¡Buena, buena! Tío, que Scarlett se la pasa en el suelo ¡Ah, ya lo vi! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Y! ¡Casi la tumbo! ¡Casi la tumbo! ¡No se queda nada! Yo nada más vi a uno Era una monita, pero... Todavía vive a Cammy Eran los compañeros del medallón El medallón se ha de haber ido Yo creo que eran sus compañeros Mira esta Agarra, agarra el botiquín Y cúrense rápido Porque ahí viene ¡Ya me está disparando! ¡Eh! ¡Buena! Pinche perro Que se me mata ¡Ay, gente! Cúbrase 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 Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Súbete al techo esto Ya tumbe a uno Ya tumbe a dos Muertos Cúrate primero No, no, ahorita la revivimos Pero no, cúrate Atrás de nosotros, eh Están disparando ¿No iban para revivirte? Cuidado, cuidado Vine, vine, vine Quedan dos Creo que ya son bots No, quedan tres Aquí adelante Cami No, pues ya no hay Oh, no le doy ¿Qué pues traigo? Cuál tú no Está aquí abajo Acarreando a tu tía Latruchis 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 Salva Latruchis ち